Bueno, 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 bueno Buceo, buceo Buceo está en la casa Calzado está en el beat El bozarrón En el barrio se escuchan comentarios Que pa' pagar los alquileres no alcanza el salario Que las vecinas siempre están atomizando Y que el volumen de la radio siempre hay que estar bajando Ellas prefieren a los pibes encerrados Cortando la libertad al futuro del Estado Y música, un alimento pa' la mente Pa' una juventud de gente y que no salgan delincuentes De mi barrio me tuve que mudar Oriundo de buceo con la cepa underground Me crié en Santiago Rivas con mi amigo Wesley Gastando la suena en la esquina pa' abajo y pa' arriba Pero subieron los impuestos y la contribución Metieron shopping, pusieron bailes de reggaetón Ya no es el mismo barrio que yo me crié de niño Mita zona roja, mitad de lío Vengo de buceo Vengo de buceo con amor Y como vivo Y que se sienta en todo el lado, bro Y cago con el suelo Y siento que es con vos Pa' que se va Salir de noche es un peligro pa' quien no conoce Con diez pirulos jugando después de las doce Viendo tranzas, peleas, esquivando balas No te juntes con los de frente, gritaba la Adriana Pero si estás ahí te tenés que juntar Todos quieren el respeto, andar de cheto en el concreto Todos quieren ser torestos pero es pura fantasía Son amigos y no dinero, los que te alegran la vida Te alegra, te alegra, te alegra la vida, la vida Yo me lo pasaba bien Jugando el fútbol en la olla, Kikirija también Playa buceo, el puertito, una roca, un porrito Saltando del puente, nadando en el morrito En la vivienda nunca hubo rico Gente humilde, siempre nos gozamos con poquito Esto no es mito, el barrio está cambiado No vete el cigarro suelto, ya no te han fiado Vengo del museo con amor Grito morrido Y que se sienta todo el auto Cago con un sueño Con un sueño arriba Y siento que es como Si no está la casa Vengo del museo con amor Grito morrido Y que se sienta todo el auto Cago con un sueño De volver a la casa Y siento que es como Un museo Aunque no viva en el barrio, no estoy exiliado Sigo fumando en la plaza con mis hermanos Sigo bajando a los tambores los domingos Se escucha más que lonja En el pecho un respingo Con cosas buenas y malas hay que sentirlo Quiero a mi barrio de cora, había que decirlo En un buen graffiti y en esta canción Buceo es el barrio, la puta que lo parió Vengo del museo Vengo del museo con amor Grito morrido Y que se sienta todo el museo Cago con un sueño Y siento que es como Un museo de la casa Tanto Contrego el museo Grito morrido Pa' que sepa Pa' que sepa Cago con un sueño Un museo de la casa Y siento que es con vos Y siento que es con vos Siento que es con vos Mida Mida Mida